Me siento helado, atorándolo con la cadera, con la rodilla y la otra posteada. Él me va a seguir abrazando, pero de aquí no va a funcionar si yo no aíslo el brazo, si yo no paso mi brazo y que no me da relaxiva. Entonces ahora si cuando es cierta que está en el puente, el puentecito, me giro y quedo sobre mi rodilla y sobre el poste. Y cuando quede aquí, presiono la rodilla así. Y el brazo queda expuesto, agarra la movimenta, el brazo queda así, bien interesado, nada más buscas, doblas hacia abajo, conectas y vas presionando hacia arriba. Y es un muy ligero movimiento para que tapiera. ¿Sí se entendió? Si, quilo, a la cabeza número. Este, el movimiento de la cabeza es un poco más abierto, porque se podría hacer la ayuda del fondo. Ahí, bien. Sí, ahora, este, vas a la mano de la cabeza, te vas a sentar bien todo hacia las piernas, aparte de la posición, al menos, ahora, el brazo izquierdo necesito aislar, porque antes te adelgazar, y él va a seguir avanzando por debajo de la silla. Ahora, ahí se siente un poco el tronco, el detenito. Cuando le haga el puente, regreso encima de él, montálo. O, pero necesitas ponerlo ahí de lado, o sea, tienes que mirar un par punto en el que, cuando le hacen cuente, que aquí lo acabas, es que tiene así de lado. ¿Sí? Ahí, en ese punto, o sea, aquí no lo regreso nada más un pódalo. ¿No? ¿No? Sí, sí, o sea, lo que te ayude para que quieras postear esta pierna, que te va a ir a la pierna. Ah. Claro, pero hoy, si te digas que hay en el frente, otro en el suave, o un paro, ya está en el suave, así que ahí vas a entender el, como de lo que no se siente. ¿No vas a salir ahí? Cuando ves en la persona, en la misma parte, vas a visitar ese plástico, no adoro el espacio, mirá, que quiera, guardar lo mismo, de arriba. si lo tomo las monedas, la otra hacia abajo, ya se la conexo con la monedas, las personas le hacia abajo, se le hace un piscito. Lo de mucho, es como, un chino, lo de tener un trabajo en el piscito. ¿Viste? 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 ¿Ajá? ¿Viste hacia el otro lado? ¿Hacia el otro lado? ¿Viste? 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 ¡Viste? Trata de no ser de no ser tan compacto aquí, porque ya no se siente 그 lauwvo piel abora hacia arriba, y tu brazo os quedano sacándolo con el bajo bajo su brazo para que tiene la hoja vacía. Ahí ha ido. ¿Viste? 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 te vuelvo a sentir la libertad hacer un puente hacia allá. Pues, Cuando vienes cuatro gotas, la rodilla afi美ala para que haya, cada lado queda más puida, Trata de no girar un poco así hacia abajo, y ahí vamos a ajustar la posición, y lo más bueno que se va a probando aquí a esta parte. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video